Esta alianza lo que nos permite es trabajar con el Programa Mundial de Alimentos, la Universidad de Gerardo Barrios, en favor de la gente que necesita capacidades, de la gente que retorna de nuestro país, tal vez, si no tiene cómo insertarse al trabajo. Darle más competencias a nuestra gente, en el sentido de una gastronomía más sostenible, de una gastronomía que realmente consuma lo que nosotros producimos, o si no lo producimos tenemos que producirlos para no estar comprando al extranjero cosas que podemos hacer en nuestras propias regiones. Estamos dando nuestro aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, prácticamente en el componente Hambre Cero, y también en crear emprendimientos, en crear capacidades, y eso es fundamental para la región oriental. Sí, hemos firmado un convenio con la Universidad de Gerardo Barrios, muy importantes para nosotros, donde queremos expandir nuestras actividades en el oriente del país, y esto va a ser una alianza estratégica, como un paso hacia hacia el oriente. En este específico convenio vamos a empezar a empujar la gastronomía, la cultura de gastronomía, con un proyecto que llamamos PMA Gastromotiva, donde los jóvenes, en particular, los jóvenes retornados, pueden encontrar oportunidades de estudio y de trabajo.